La Diputación de Alicante ha renovado los acuerdos de colaboración con los seis consejos reguladores de la denominación de origen de la provincia y colaborará un año más en la difusión, promoción y defensa de la uva de mesa embolsada del Vinalopó, las bebidas espirituosas tradicionales, Gijona y Turrón de Alicante, Vinos de Alicante, Nísperos de Cayosa de Ensarrea y Cerezas de la Montaña. La institución provincial aportará 249.000 euros a la promoción de estos productos, que se llevará a cabo mediante acciones como degustaciones, catas, exposiciones, asistencia a ferias o campañas de publicidad, entre otras. El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha firmado en el mar los acuerdos de colaboración con los presidentes de los respectivos consejos reguladores para la puesta en marcha de estas campañas. Mimar la cereza o mimar el níspero, mimar la uva embolsada de mesa, el turrón, las bebidas espirituosas o el vino, es mimar la provincia, es mimar cada uno de los rincones de la provincia. Como ocurre en otras facetas de nuestra provincia, afortunadamente, y yo creo que eso es uno de los beneficios más importantes que tiene esta provincia, esas denominaciones de origen están repartidas por todo el territorio. Dentro de la colaboración entre las instituciones, también se encuentra la participación de los consejos en la Feria Alicante Calidad.